¿En qué parte de la gira? Bueno, esta es nuestra cuarta función. Arrancamos en la gira La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Después estuvimos en Rosario, en el preciosísimo Teatro del Círculo. Ayer fuimos a Paraná, en el Teatro 3 de Febrero, y hoy llegamos hasta esta hermosa sala, este precioso auditorio, en la cuarta función de esta gira, que va a constar de 15 funciones en 17 días, muchos kilómetros, casi 6.000, de ruta, 9 funciones consecutivas, un par de días ahí entre viaje y descanso en Tucumán, y después 6 más para volver a Buenos Aires, para después cruzar a Montevideo. Ya perdón, perdón por el tevío, si estoy cruzando la imagen acá. Una pregunta es, hace un tiempo, antes de una de las funciones de esta gira, dijiste que la Catalina no era el brazo artístico de ningún partido político, porque quizás se los asociaba demasiado con el Frente Amplio, pero evidentemente la Murga tiene su ideología. La pregunta es, ¿cómo estás tomando vos personalmente, o al interior de la Murga, el proceso que se lleve en Uruguay, ahora antes de la segunda vuelta, y con posibilidad de que el Frente Amplio deje el poder para darle paso a un gobierno de quizás de corte más derechista? Bueno, ojalá que no, en mi caso, esa es mi gana, mi postura que he manifestado. Como vos decís, así sentimos a la Catalina, nuestra expresión artística, nuestros espectáculos están hechos, elaborados y ofrecidos a la gente desde la completa honestidad artística, desde la absoluta independencia, no hay ningún partido, ningún grupo de poder que nos dicte una coma o un punto, cantamos exactamente lo que queremos cantar y con las personas que queremos cantarla. Esa es nuestra manera, no condenamos ni juzgamos a quien sí decide operar desde explícitamente a nivel de proselitismo político partidario, pero en nuestro caso con Tabaré, que somos los responsables de escribir el libreto y armar los espectáculos, consideramos que esa es la manera que nos queda mejor y en que nos sentimos más cómodos a la hora de escribir. Después, en el colectivo, hay, como en todo colectivo, una suma de individualidades, de pareceres y de sentires. No hay una línea bajada en la Catalina, y que todo aquel o toda aquella que quiera estar en la Catalina tiene que pensar de tal o cual manera o votar a tal o cual partido. No tuvimos miedo tampoco en decir a quiénes votábamos y qué votábamos. Yo, por ejemplo, vengo de conducir el acto final del Frente Amplio y lo hago desde mi individualidad. Yaman Ducardoso, despintado, hace eso. Bueno, eso no compromete lo que nosotros con Tabaré escribimos. No en el sentido ni de desmarcarse, pero sí de estar con la tranquilidad de no estar operando políticamente, por lo menos con conciencia, a nivel político partidario. Eso no nos desmarca de sí manifestarnos como seres políticos y como caricaturistas políticos. Y no nos exime, ni queremos que así sea, de hacer nuestra declaración de principios ni dar nuestro manifiesto de intencionalidad y de decisión acerca de lo que sucede con nuestra realidad. Pero sí nos da la libertad de no tener que deberle nada a nadie y de poder criticar exactamente lo que queremos criticar y de poder tener el ejercicio de la caricatura. No tener que andar haciendo concesiones con nadie. Nos parece que eso es fundamental. A veces nuestras caricaturas y nuestra agenda urgente a la hora de escribir un espectáculo coincide con la de algún movimiento, algún grupo ideológico, algún colectivo o alguna demanda social. Otras veces no. Y bueno, con lo único que podemos responder nosotros es con la completa certeza de nuestra honestidad artística. Acá, acá en la zona, en Suardi, se va a hacer la fiesta nacional de las murgas. Yo no sé si tenés conocimiento de eso. Tiene gente de todo el país. Y me gustaría que le digas algo a todos esos chicos que son todos amateurs. No son profesionales ni tienen todo y las trayectorias que tienen ustedes. O vos, o Tabaré, cualquiera de los dos. Bueno, me encantan primero los encuentros. Los encuentros que tengan que ver con el arte mucho más. Y con las expresiones artísticas que además se hacen en colectivo muchísimo más. Acá estamos, además, sabemos, en la ciudad del cooperativismo. Y eso es para nosotros y nosotras en La Catalina, bueno, nuestra manera de vivir. Hemos armado nuestra vida en torno a lo colectivo. Y es una causa por la que seguimos combatiendo. Una causa perdida y no perdida por la que seguimos combatiendo el hecho de lo colectivo. Y me parece que ya que haya un encuentro, una cantidad de gente, de jóvenes, de muchachos. Es casi 5.000 personas. Es muchísimo. Eso me parece que es una cosa súper revolucionaria. Mucho más allá de los partidos y de las banderas. La gente juntándose para hacer cosas que tienen que ver con el arte. Así que felicitaciones. Y si bien La Catalina labura, y en el Canadá del Uruguayo se labura con un rigor artístico profesional, las condiciones muchas veces son amateurs. La mayoría de las murgas se arman y se desarman con gente que labura otras cosas y va a la fábrica o a la oficina o da clases o, bueno, tiene su actividad. Entonces eso no impide que un espectáculo pueda tener alto rigor artístico. Y, bueno, me parece que está buenísimo y además también le da un gran valor. ¿Cuántas técnicas hay sobre el escenario? Ahora somos 16 personas. ¿Y van a entrar sobre el escenario todos? Sí, nos acomodaremos. Siempre nos acomodamos y no hay manera de que... Bueno, hemos cantado en todo tipo de escenarios. Esta es una sala preciosa que ya la estuvimos disfrutando. Y yo creo que se va a ver bien de todos lados y a escuchar bien de todos lados y cómo estar cómodos y cómodas. Sí, bueno, dos preguntas. Justamente una era sobre las instalaciones. Están de gira por todo el país. ¿Cómo ven lo que tenemos aquí en sus chales, digamos? Y también les quiero preguntar con qué se va a encontrar la gente que venga a ver el show de ustedes en un ratito. ¿Querés contar, Mar? Sí, bueno, recién estamos ingresando a la sala y vimos que, bueno, que es de primera línea, que, bueno, nosotros hemos tenido mucha suerte de poder recorrer una cantidad de teatros a lo largo de todo nuestro país, de toda la Argentina. Y también hicimos algunas giras por los cinco continentes y hemos estado en muchas salas. Y la verdad que esta tiene todas las prestaciones que se... de la gran escala. Así que, buenísimo. Estábamos muy sorprendidos con las butacas. Nunca habíamos visto un teatro con ese tipo de butacas. No, es genial. El audio es muy bueno. O sea que, bueno, las condiciones son óptimas. Y con respecto a... Felicitaciones. Y con respecto a... A la segunda pregunta de qué se va a encontrar la gente cuando vea este espectáculo. Bueno, este espectáculo se llama Defensores de Causas Perdidas. La consigna es, básicamente, el argumento es que somos un grupo, una especie de asociación, ficticia, ¿no?, por supuesto, que defiende causas perdidas. O sea, cosas que el mundo decidió dar por perdido y nosotros, como dice el dicho, somos unos defensores de causas perdidas. Cada uno de los bloques que componen este espectáculo es una causa perdida a defender por uno de nosotros. ¿Qué dicen en el extranjero, por ejemplo? ¿Perdón? ¿En el extranjero qué dicen? Bueno, bien. Se nos han recibido muy bien en una cantidad de lugares. Hemos sido todo... Más de 20 países a lo largo de todo el mundo. Hemos subtitulado el espectáculo a más de, no sé, 10 idiomas y hemos tenido una recepción súper linda con una cantidad de espectáculos. Pero siempre llegar a la Argentina es súper especial porque, bueno, es como que es el... Yo supongo que el pueblo que tiene más capacidad para atender un espectáculo uruguayo por la cercanía física, conceptual, histórica, hasta de postura, ¿no? De editorial artístico sobre el mundo. Llamando en una de las letras... Sí, acá, acá, acá. Vamos rotando, chicos, pero si no es posible. Sí, que eso debe ser. De las causas perdidas que conocemos todos, ¿no? Como latinoamericanos. A lo largo de la historia, ¿ganaron alguna? Nosotros y nosotros como uruguayos, decí vos, o como... Como latinoamericanos. Ah, bueno. A lanzar. A mí me parece que, bueno, de hecho, el hecho en sí mismo de dar la pelea, de dar la defensa y de perseguir la utopía, como decía Galeano, ¿no? Aquello de que camino y la utopía se aleja. Camino tres pasos y la utopía se aleja tres pasos. Y si me acerco cinco y la utopía se aleja cinco y ¿para qué sirve? Básicamente para eso, para andar, para movilizarnos y para caminar. Y además también, disculpa que te interrumpa, el arte en sí mismo y nuestra cooperativa artística, nosotros empezamos haciendo esto prácticamente como un hobby, como un juego y se terminó transformando esto que era nuestra vocación y lo sigue siendo, es nuestra profesión. Y vivimos de esto y entonces, bueno, eso dejó de ser una utopía para ser una realidad y digamos que, técnicamente, recorrer el mundo con una murga era una causa perdida y la hemos defendido con bastante... Sin duda. Por lo menos seguimos la pelea y... No terminó el partido, pero vamos dos a uno. Y haberlo disfrutado del proceso y, por ejemplo, habernos sobrevivido como colectivo. En este grupo, que es Agarrate Catalina, en esa gira mundial que hicimos por los cinco continentes, hubo, de las 22 personas que viajábamos, 16 personas que estaban en el primer ensayo de la Catalina hacía 15 años atrás. Entonces, bueno, yo esa creo que también la noto. Habernos sobrevivido como colectivo a nuestro propio camino y estar tantos años caminando en conjunto, me parece que es una linda victoria para... Un lindo proto para anotarse hacia adentro. La selección de los integrantes de la murga la hacen ustedes? Es por afinidad? Es por capacidad? ¿Cómo va llegando la gente a trabajar con ustedes? Lo que pasa es que partimos de la base de un grupo que se formó casi que espontáneamente porque porque, bueno, se armó este grupo alrededor de de los amigos de Yamandú en el año 2001 y, bueno, se armó esa murga para el concurso para el certamen del encuentro de Murga Joven y, bueno, muchos ya se conocían porque eran amigos y otros eran amigos de amigos que se arrimaron. Entonces, eso fue primero el criterio de unión no fue un casting, no fue que dos directores de Murga empezaban a elegir gente, fue gente que se juntó espontáneamente con un interés común que era el de participar en un encuentro de Murga para divertirse porque eso no se ganaba plata ni demasiado prestigio tampoco ni no había una intención digamos un propósito oculto detrás de eso ni un plan para bien o para mal el único plan era justamente el artístico el arte y el gusto común por la Murga entonces, bueno, se armó así después a lo largo de los años imagínate que pasaron ya casi 20 años desde 18 años y obviamente que, bueno hay una parte de ese grupo que se mantiene y otra parte que se fue recambiando naturalmente y ahí, bueno ingresaron compañeros que conocimos como colegas y obviamente que también hubo una un criterio artístico a la hora y también humano a la hora de invitar amigos y amigas para este proyecto y bueno la verdad que estamos muy contentos con el proceso en una de sus letras cantan en contra de las lógicas binarias de atarse a una idea de la figura de la brecha incluso creo que más que nunca eso se puede extrapolar fácilmente a la realidad que se vive hoy en Argentina ustedes ya llevan girando con esta gira con defensores de causas perdidas por distintas ciudades de nuestro país han notado que el público también se siente identificado más allá que ustedes satiricen al ser uruguayo el público argentino se siente representado sabes que sí y que con muy buena recepción es un es un en el último bloque la defensa de la lucha de clases en donde en realidad utilizamos ese trampolín y esa excusa para hablar de la brecha social de la grieta ideológica y de como vos decís el pensamiento binario y el pensamiento único y monolítico y en un intento de de multiplicar el pensamiento y de ejercer la libertad no en un intento de reconciliar lo irreconciliable ni ceder este terreno a las medianías por conveniencia y en una ecología del pensamiento único tampoco totalmente nos lanzamos a hacer una caricatura y a hacer humor al respecto de esa situación y la verdad que hemos encontrado una recepción buenísima súper súper reconfortante que habla también de de bueno quizá una una un un hallazgo en en la temática a tocar y a tratar nuestras caricaturas es cierto nacen para el carnaval para el barrio para 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 nuestros tablados pero en general son preocupaciones que tienen una temática humanística siempre en el fondo entonces en general hablamos como del animal humano del bicho humano este mirado frente al espejo del humor entonces la verdad que que sí que la hemos paseado ya por más de 30 ciudades de toda la Argentina desde el estreno de esta gira en el Gran Rex el 6 de abril pasado y la recepción ha sido súper 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 reconfortante y bueno muy muy alentadora porque no no era lo más fácil para este colectivo hacer esa esa caricatura que implica autocrítica y es probable que fuera una caricatura que no solamente que fuera un poco incómoda y que interpelara también entonces bueno vimos que la gente se la llevó la debate nos la devuelve la abraza y la festeja cosa que nos deja muy contentos y contentos porque la catalina o agarrate catalina que también en nuestro país es un dicho bastante utilizado agarrate catalina eso porque bueno porque es una es una como una una expresión de advertencia una admonición que que además te implica o implica quien la escuche habla como del contexto avisa y advierte pero es lo que sucede con la murga la murga en Uruguay tiene un esquema y un código ya este aceptado por la gente y sabe se sabe que la murga se puede meter con todo y tiene licencia artística para meterse con absolutamente todo con la iglesia con Dios con el Papa con las instituciones con el presidente con la presidenta con quien sea la murga puede porque es el pueblo y tiene esa capacidad de subvertir el orden de que quienes no tienen acceso a ser editoriales críticos lo hagan entonces a partir de ahí nos parecía que estaba bueno decir eso bueno agarrate Catalina toma los recaudos del caso porque algo va a pasar y eso que va a pasar tiene que ver contigo no te va a dejar fuera entonces bueno a partir de ahí se lo pusimos era una expresión que nuestra abuela decía mucho las murgas tradicionalmente tienen cosas enraizadas a lo popular y además este nombre después nos demostró que tenía otras cualidades que no habíamos visto o no habíamos analizado a la hora de de ponérselo que es que admite el apodo como cuando alguien te quiere que que se anima a cortarte tu nombre y a decirte por el apodo y acá me agarrate Catalina la gente me dice la Catalina o la Cata y bueno y nos gusta mucho que eso que ese cariño tenga un lugar también en el nombre chicos ¿cómo se arma un espectáculo y cuánto dura un espectáculo? no en tiempo de función sino en tiempo de permanencia en el tiempo ah bueno que vida útil tiene el espectáculo bueno en realidad nosotros hacemos un espectáculo por año más o menos aproximadamente porque porque bueno en el certamen de carnaval todos los años tenés que presentar un espectáculo nuevo lo que pasa es que hubo años que nosotros no nos presentamos en carnaval y algunos de los motivos algunas de las veces que no nos presentamos los motivos también incluían ese motivo como decís que a veces el espectáculo sentíamos que tenía una vida útil más allá de un año que era una una lástima había cantidad de lugares para ir y lugares donde teníamos que repetir queríamos seguir haciendo esas funciones el espectáculo un día de julio por ejemplo estuvo tres años en cartel y con más de trescientas y pico de funciones por muchos lados hicimos otro espectáculo lo que llamó El viaje que duró dos años en lugar de uno y además después hicimos como una reversión como un remix entonces con el espectáculo de Fin del Mundo del año 2006 luego volvimos a hacer el 2012 porque también cuadraba la situación porque el 2012 era como el fin del mundo de los digamos creo que eran los mayas o los aztecas 21 de diciembre hicimos la cuenta regresiva y todo y no pasó nada así que el día ese tuvimos la función el día del 21 de diciembre tuvimos la función en el Gran Rex éramos cucarachas que estaban esperando el fin del mundo una vez para reclamar lo que van a heredar y bueno a ustedes le importa poco que ese dicho que dicen el éxito no se levanta no lo pasa es que a veces tenés que porque tenés obligadamente que cortarlo este año no va a pasar nosotros estamos con defensores de causas perdidas a full y tenemos que cortar porque tenemos que empezar con las funciones perdón hermano te corto de hecho ya estamos ensayando cosas del nuevo espectáculo claro o sea la lógica de quienes hacemos Murga muchas veces es un poco esquizofrénica porque vos estás todavía ejecutando un espectáculo que es de este febrero pero para los murguistas y las murguistas ya es del año pasado o sea que estamos diciendo que hacemos el espectáculo del año pasado con este año y preparando el del año que viene que en realidad casi que es este año entonces estamos como siempre entre dos aguas claro con los pies en un año y la cabeza en otro claro han hecho canciones bueno con colaboraciones con otros artistas y más en la violencia aparecen en otro gustario y demás ¿con qué artista argentino les gustaría grabar y por qué? bueno hemos grabado con unos cuantos artistas argentinos que no vayan grabando claro pero